muy bien llegamos hasta el local de hidro rumipal una vez más aquí en esta localidad y estamos con vanessa gobernando una de sus titulares que tal vanese cómo vas muy buenas tardes bueno comienza el calorcito comienza la época de las piletas la gente comienza a buscar también productos que forman parte de lo que es el uso cotidiano de la pileta y ustedes como siempre la línea mac que la tienen disponible para todos los usuarios si así es mira acá te voy a mostrar todo porque mucha gente ve y dicen pero por qué tantos productos y solamente hay albicida o clarificante no hay de todo es para bajar el ph hay cloro tripliación no solo paquillas hay productos así para limpiar la superficie del agua de la pileta en el caso de los ronciadores hay albicidas en polvos después hay otras líneas que son un poco más económicas que son de más también hay ácido muriático hay albicidas para agua blanda albicidas para hongo negro albicidas para pileta de lona bueno después están acá los más clásicos los productos de las albicidas y clarificantes albicidas para piletas de complejos y cantadores también clarificantes para piscinas de complejos bueno también estamos teniendo en productos sueltos una línea de la misma fábrica bien muy económico que no pasa los 150 pesos el litro es bastante económico seguro es la gente entonces trae el envase y ustedes le dan la cantidad que necesitan o le damos otro ya cargado que tiene la etiqueta porque para que tengan las indicaciones pero a un precio o sea digamos es menor calidad pero sigue siendo buena calidad por ser de la de esta fábrica perfecto ya muy buen precio después bueno como siempre acá tenemos todo lo que fueron los accesorios de limpieza ya todo esto es de vulcano de la empresa vulcano y también son todos productos de calidad seguro y como verán acá todas estas cositas que se ven un montón de cositas con todos los repuestos de bombas o de los productos de limpieza todo lo que tiene vulcano es eso hasta mirar para darte una idea de lo que tiene es de las tapitas de las bollas bien se te rompe la tapita porque cayó piedra lo que sea y o la perdiste y se vende la tapita sale y no tenes que comprar la boya genial para darte una idea de todas las cosas que hay de los repuestos de vulcano bárbaro esto tienen disponible ustedes durante todo el año si nosotros si lo que no hay en la semana lo traemos porque una vez a la semana viajamos y a veces hasta dos veces a la semana estamos viajando a la fábrica bien así que o va el comisionista pero siempre tenemos en la misma semana tenemos disponibilidad así que eso no hay problema si quiere conseguir un repuesto urgente no seguro o sea que recordamos que siempre el rumipal tiene la venta de los productos de los elementos y en caso de que tenga alguna rotura alguna algún desperfecto ustedes cuentan también con los repuestos para solucionarlo directamente exactamente exactamente todo todo se puede arreglar hasta la bomba quemada todo y con los precios que están hoy el producto nuevo te conviene la reparación o sea no tenes que comprar hasta como deciste se te rompió este cosito que tiene acá el cepillo también viene ese repuesto porque vos decís uy que hago ahora me cojo un cepillo nuevo no acá se vende eso también bien hasta el más mínimo detalle genial recordamos vanessa algo más para destacar bueno que sumamos a la línea digamos no es de piscina pero sumamos a hidro rumipal al negocio los productos sueltos de limpieza del hogar bien si querés te puedo mostrar ahora por acá bueno y acá estamos con el sector de los artículos de limpieza claro estamos de a poquito sumando cada más productos pero bueno lo más clásico son los jabones para la ropa los suavizantes para ropa después los detergentes productos para pisos perfumina que son productos para pisos después las bandinas concentradas lavandina común sueltas que el precio es mucho más económico y la lavandina es mucho más fuerte que la que te dirá por ejemplo la yudine entonces bien porque digamos la lavandina es hecha con el cloro que sale de la digamos de la petroquímica directamente es muy buena la lavandina tenemos esta pacañerilla jabones así y también tenemos jabón para el cuerpo bien y acá esos ya los que están envasados y acá para envasar los mismos productos los que más se llevan detergente como se decía suavizante jabón líquido la cantidad que quieran medio litro un litro extrae y le llenamos el envas perfecto y bueno y de a poquito estamos vamos a ir sumando más productos por el momento es eso pero de a poquito a medida que esto esto porque como esto es nuevo lo que vamos a este año por ahí la gente no sabe bien para que sepan es donde es muy buena calidad los productos seguro para eso recordanos la dirección a donde los pueden encontrar algún teléfono y también obviamente las redes donde los pueden encontrar bueno nosotros estamos en Villa Brumispal en la avenida San Martín 145 que es media cuadra antes del ingreso al camping muy cerquita del lago pleno centro además muy fácil de llegar porque llegas por la avenida si venís de otro lugar bien el teléfono del negocio es 03 546 498613 y después estamos en Facebook como Hidro Brumispal bien y en Instagram como Hidro Brumispal también es muy fácil de encontrarnos porque Hidro Brumispal no hay no son los únicos que van a aparecer así que es fácil poner Hidro Brumispal y bueno así que bueno y pueden escribirnos a través de las redes sociales y en todo caso si después quieren le pasamos el número de contacto de WhatsApp para cuando necesiten envíen fotos de algunos productos, algunos detalles también estamos usando vía WhatsApp perfecto muy bien Vanessa muchísimas gracias bueno de nada y y y y y